que lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo tenemos la planta vamos a la ría con la que nos llevamos ayer con la araña que nos llevamos ayer va a que la araña enseñala para que yo vea miren la araña mi gente que nos llaman ah pero eso está hecha como con hilo morado con hilo de higachas con eso vamos a la ría a ver si nos llevamos a una hoy y las otras enseñan a las otras todavía la protagonista que están ahí enseñársela para que yo vea todavía quedan pares ahí miren todavía quedan pares mi gente todavía no bulto suscribanse, ativen la campanita de notificaciones, dejen su like comenten los vídeos, compartanlo con sus amigos tenemos pares de plantas aquí no bulto pares de plantica esa tiene pares de día ya heavy heavy con nosotros esa también, toda loco bueno este no llamo no, ese dice de ayer con este nosotros vamos a hacer un bulto duro hoy claro, otro que le hice no, es verdad tenemos dos latas de hilo ahí mi gente a ti, pa volarla vamos a darle pa arriba a ver que hallamos denle me gusta a mi gente el vídeo también nos va con la chichigua la azotella con el menor dile que es ok Junior a ver que hacemos el menor con la planta se nos bulta en la mano ahí hay una mi gente pero está medio lejos esa está lejos loco esa vamos a ver porque está lejos loco está lejos y la planta en nosotros, ya se puede como a ver, mira a ver que hacemos con la araña bájala, 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 se va de lado bájala, se va de lado se va de lado, bájala bájala, 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 b yo estoy yendo de lado la plantica, ya las reglas aparecen tú vas de lado todavía echame para acá ahí mira la que mate ya sé, la quemó mi gente, ya sé que fue la primera ya la quemaste ya la araña lleva una abajo los bultos la quemaste, la quemaste Junior los bultos vamos a ver qué hacemos con esa ahora ya quemamos la primera, ahora estamos en la G hoy quemamos una azul ahora sí ahora sí mi gente, ahora sí ahora sí, vamos que la traemos vamos que la traemos, traemos la planta vamos que la traemos pues lo que traemos, ya traemos la primera ya se fue una y traemos la primera dile tú Junior que es lo que dile tú que es activo mi gente denle me gusta el video, suscríbanse activo la campanita de notificaciones no, 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 no quemamos una y no, no, no quemamos una y no llamo una ya con la araña esta poderosa ya la desenredaron por eso fue rápido el menor activo bueno mi gente subimos para arriba ahora la araña ya no tenemos una quemada con ella la planta el cuello creo ya hay mi gente la araña bueno preparando la que nos llevamos voy a dar para arriba voy a poner por la pared de la que tenemos ahí por qué la pillaste la cueva el cuello se me queda en medio en el lado ponle más cola a eso loco enseñándole al lilo de la planta con la pared de la planta Estamos lejos, estamos lajeando lejos Tú estás lajeando sentado Está como loco Haciendo guiso, mi gente, lejísimo Bueno, se enredaron, mi gente Se enredaron feo Se enterran durísimo, loco Nos la llevaron, mi gente Nos llevaron la planta, nos llevó la planta Nos llevaron la planta Nos llevaron la araña, mi gente No entiendo nada, que hay más Vuela la estrella roja Amigo, ¿aula es esa? Claro No tiene cola Ah, mira, la gente está tirada Vamos a ver esta plantita ahora Nos llevaron una o dos Vamos a dar con esta La otra es mi madre Mira la otra Mira, mira ahora Mi madre está lejendo de ustedes Mira ahora, mira ahora, mira ahora Mi madre está como loco Fíjate de hombre Desenreda, busca la otra Dile que te busca la otra No desenredes, eso dura demasiado Ellos que la vayan desenredando Que es lo que el candado El candado Subió candado Busca la otra Busca la otra La demanda esa Búscale otra Para que le enredaste, loco Pártelo, pártelo Que busquen otra Que vamos Esta está muy enredada allá Estamos haciendo una chiquita allá Mira, lo voy haciendo una La verdad es que la planta Esa transparente con negro y azul No la llevamos Mi gente ¿Qué es lo que tú haces? Bajándole el nudo Para que se me la agarre por ahí No se ve la otra Vende aquí ¿Y dónde está? Que no la veo En la llanta está al lado Mi gente Las llantas Están lejos, loco Se la quemaron Mi gente No la quemaron 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 Lo pusieron en lia Lo pusieron en lia Lo pusieron en lia Lo pusieron en lia Mi gente No se va a poner ninguna Allá atrás Negra Sí, la que se nos quedó allí El de ibi Pero se ve linda en el aire La ley Sí, está nítida Como media cuadrada Se ve bacana en el aire Allá está la planta Mi gente Hemos perdido dos ya Nos llevamos uno y hemos perdido dos Nos llevamos uno y hemos perdido dos Ahí Ahí bueno tengo la planta mi gente y mi madre tengo la planta que pasó tiene que pedirle que te pasa un hilo de eso la real planta mi gente miren cómo la tengo la tengo la mano que lo que creo que creo que lo que la real planta por lo que te lo pase loco alejo la planta que ni se ve mucho loco hay la cola me gusta el vídeo suscriban se tiene la campanita notificaciones en su life apoyen el contenido alejo la planta como la luna negra y los menores para que nos llevamos estoy parando a juniors que busque el libro o de reales mandala un poco más lejos para la guía con una queima por la gente que no es que no quemó uno y no llevo una como igual en la otra ya miren la boca y enredó la plantica ya ribota y ah ah pero que yo y 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